¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mostroles Vale ahí está perfecto O sea cut caes tu cut caes tu tío Vale Vamos hipo que llega Vale muy buena hipo venga salta Yo me echo patea salta Vamos hipo Igualmente te quería pegar ¿sabes? Vale, ahí está, perfecto. Pido como tiene TP. Vale, y me lo pasé. Oh, yeah. Yeah, yeah. Bam, bam. Es que son unos tres de la vida, tío. Es que no, tío. Bueno. Oye, pido TP, pido TP, pido TP. Ya que estamos aquí, aprovecho para decir que abajo tenéis enlace a la tienda de juegos de G2A, juegos baratísimos, código más y 3% de descuento. Y bueno, si sois el SIDA y vos, un descuento más por la paguita. Oye, oye, yo creo que si se lo pasa uno, ya vale, ¿sabes? Pues venga, venga, pasaros ya a este nivel. Bueno, yo voy a estar leyendo el siguiente, ¿vale? Fase 4 dice, la Soul Sun te hará frenar, por así decirlo. Dice, esto te hace saltar menos y hace que tu timing para saltar tenga que ser más exacto. O sea, tenemos que asegurar más el salto, tenemos que calcular mejor, ¿vale? Ahí está, llegado Hipo. Venga, Exi. Último intento. Vamos, Exi. 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 Pero es una cosa, que Exi, Exi, Exi. Sí, Exi. Que si yo me lo paso, es bien. Ahí está, muy bien. Venga, vamos, avanzamos. Siguiente nivel. Cada nivel que yo me pase o tú te pases, es hipo. O sea, los dos no lo pasamos, tío. Valéis por dos, ¿no? Y si yo no me lo paso... Dios, ese salto... A ver, espérate. Vale, creo que si lo haces corriendo, también te sale, ¿eh? A ver. Dios, ese salto es muy chungo, ¿eh? El segundo, el tercero. ¡Vamos, Exi! ¡No! ¡Uy! ¿Por qué? Tío, que a lo mejor así te ayudo a... ¡Uy! Casi me colé, tío. A ver, espérate, espérate. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. A ver, Exi, no. Dame ahora. Dame ahora, Exi. ¡No! Nos jodamos. No pongan ese trampilla en esto, ¿eh? Es que saltamos demasiado. A ver. ¡No! Ay, no nos peguemos. En esta no, porque esta es muy troll, ¿eh? Vale. No, para, para. ¡No! Me resbalé nomás. ¡Vamos! ¡Uy! ¿Quién me ha pegado? ¡Te he pegado yo! ¡No! ¡Ese gancho de troll! ¡Dios mío! ¡No! ¡Estamos pariendo, hijo! ¿Pero qué estáis pariendo? ¿Qué os pasa, loco? Dios mío. ¡Ostras! ¡Unas escaleras! ¡Lol! ¡Hostias! ¡Ostras! ¡Te pego, eh! ¡Te pego mejor! ¡No! 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 ¡Qué crack, chaval! ¡No! ¡Sí!! Vale, me la voy a intentar jugar, ¿eh? ¡No! ¡Tío! Es¡يلри revolución! Es un salto de cuatro... Es un salto de cuatro desde Soulhof, ¿sabes? Vale, perfecto Vale, Exi, si llevamos los dos me puede empujar Vale, venga, vamos Exi ¡No! Se resbaló nomás Madre mía Madre mía, estamos aquí otra vez Bueno, vamos a intentar jugar, ¿eh? ¡Vamos! No, tío, cuesta mucho, ¿eh? Ese salto cuesta mucho, tío Es complicado de cojones Vamos Exi, que te empujo ¡No! ¡Arriba! A mí ese salto no me cuesta, a mí me cuesta el siguiente Vale, con cuidado Otra vez estoy aquí ¿What? Si yo no te he pegado, what the fuck ¡No! ¡Tío, es impos... ¡Ostras! ¡Lolpedazo yo ya, chaval! ¡Pero dejad ser trampillas, tío! ¡Ahora, tío, pues! ¡Ahora, tío! ¡Pero! 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 Menuda paguita, menuda paguita que tenéis Venga, espera, púdame, púdame Pero Exi, tío, Exi no llega ni a... Pero Exi, tío, concéntrate, por favor Exi Exi, por favor Vale, vale, ahí ¡Espujaro, espujaro! ¡Pero dale más corte, tonto! ¡Me da uno solo, tío! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No llego, tío! ¡Hipo, te aviso, eh! Sí, sí, llegas Confía en tu corazón No has confiado suficiente Intenta llegar, Hipo Necesita que subas aquí arriba, Hipo Vale, muy buena Intenta llegar al final ¡No! Vale, vale, muy buena, chicos Venga, vamos ¡Qué buena es! Y venga, venga, venga Que vamos pasando de nivel Yo creo que con que llegue uno ya Vale, a ver Cuando llegue a tres, salta, ¿vale? Tres, dos, uno, salta ¡Ooooh! ¡Qué crack! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, esa, pero! Era uno Y ese puede TP Y ese puede TP Y ese puede TP ¡No! Había una pared ahí ¡Y ese puede TP! O sea, cuando pasa uno Se puede TP Es legal Vale, venga No, no, no Vamos a TP Porque si no me la vi Esto no lo pasamos ni mañana Bueno, a ver ¡Ostras, Pedrín! Fase 5 Ahora tenemos que hacer El parkour con la puerta ¡Ay! Exi ya lo ha pillado Vale, lo que tenemos que hacer es Abrimos la puerta Nos buggeamos Y saltamos No, de hecho Ahí la abres Y ganas un poco de bloques Vale, perfecto Ahora hago esto Tenéis que hacer aquí Subís Y ahora cambias el ángulo de la puerta Para saltar ¡Ojo! Vale, muy buena, chicos Venga, continuamos Para arriba ¡Ojo! Ahí está, perfecto El último es Súper complicado Ahí está, ahí, pues buggeate Y ahora paso yo A ver, venga ¡Allá que voy! Vale, perfecto Ahora subo por aquí Salto Cambio el ángulo Vale, hipo Abre Ahí, no cierra la puerta, ¿eh? ¡Otra! ¡Hacidente, accidente! Y ahora que vamos Ahí está, perfecto Vale, ahora Me buggeo Subo Cojo el ángulo ¡Vamos! Y... ¡Eh! ¡No! ¡Hipo cachetroque! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Vale, a ver Vamos a leer La fase ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡No! ¡No! ¡Pete, pete! ¡Que me ha tirado! ¿Cómo se ha salvado El maldito es, chico? Bueno, a ver Fase 6 Ostras Ahora tenemos que pasar Chocándonos la cabeza Con el techo Dios, hay que pillarle Como ritmo, ¿eh? A ver Eh... ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Si, mira, mira! ¡Oh! ¡ filtering! ¡Bras! ¡Eso voy! ¡Te ayudo! ¡Voy, voy, voy! ¡Los... ¡Los dos! ¡Los! ¡¡No! ¡¡No! ¡Y se chocan pa' un lado! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Es que la poquita ¡Ooo! ¡Pero avisa, tonto! Venga chicos, vamos Vosotros podéis, venga Venga, venga Que podéis, podéis pasároslo, eh Venga, venga, venga Vamos, Ipo, solo te queda uno Que buena, vamos Hay un salto de 4, cuidado, este salto es de 4 Ipo A ver, Ipo lo va a hacer corriendo Vamos, Ipo, llega y ahí está Muy buena, traemos a Exi Venga, traemos a Exi Vale, ojo, eh, fase número 7 Es lo mismo, pero ahora tienes que buggearte A tiempo para abrir la puerta No, es que Ipo le puede ayudar A Exi para buggearse, tío Es decir, en plan, yo llego aquí y os hago así Para cambiaros el ángulo y saltáis, ¿sabes? Bueno, ya le hemos pillado el truco a este nivel, ¿vale? Podemos hacerlo cada uno por su cuenta O si no, lo que podemos hacer es que nos vamos ayudando Como está haciendo ahora mismo Ipo con Exi Entonces, por ejemplo, Ipo, ¿vale? Tú salta que yo te activo ¿Vale? Salta cuando eso Pero Actívate tú el botón Y luego ya te activo No, pero actívate tú el botón Vale, ahí salta Y si Ipo no se cuadra Luego ya lo puedo hacer así Y le ayudo a saltar Venga, Ipo, atento Vale, le doy a 3-1 A ver Vale, activame la puerta, please Ahí está Ahora pillo el ángulo Me subo Y ahora Ipo me activa esto Y hago Ipo y paso al siguiente nivel Vale, ahí está, perfecto Creo que me he conseguido buggear ya mismo Y si no, pues Si no tienes a alguien que te ayude Pues simplemente te activas tú mismo Y saltas Vale, perfecto Vale, vamos Vamos y vamos Vale, chicos Me he pasado ya el nivel Oh, yeah GG Vale Vale, Ipo Tienes que intentar pasarte el nivel tú solo, ¿eh? Porque si no, a Exi no lo puedes ayudar Bueno Esta es la fase 8, ¿vale? Esto sería como una mezcla de saltos Tenemos saltos de 4 Con bloques en la parte de arriba O sea, esto es súper, súper chungo, tío Madre mía Cada vez esto es más complicado Muy buena, Exi Oye, esto Muy buena, Ipo Muy buena, Ipo Vale, espérate que os lo paséis Los dólares, vale Exi ya se lo ha pasado Venga, solo queda Ipo Vamos, Ipo Ahí está, muy buena Vamos Ahí está, ¿qué te la pasa? Ay, bueno No pasa nada, no pasa nada Vamos a tepearte Y chicos Venga, vamos a hacer este nivel El nivel número 8 Madre mía Esto tiene que costar un huevaco, ¿eh? Creo que nos tenemos que asomar Pero, tío Nos tenemos que asomar para adelante Para llegar, ¿eh? O sea, es en plan Desde aquí Hacer así Ahí está, ahí está Le pillo el truco Tenéis que asomaros lo más adelante posible, ¿eh? A ver, con cuidado Espérate, vamos a ir un 1 a 1 Ay, Exi ahora salta A ver, con cuidado Mirad, mirad Es así Es que si, si cae, yo caigo Así, ¿lo habéis visto? O sea, es asomaros aquí a la esquina Y hacer ¡Wow! Y ahora hago así ¡No! ¡No! ¡No, tío! Te tienes que alongar al máximo Y luego hacer ¡Wow! A la esquina justo, Exi Mira ¡Wow! A la esquina justo Y luego ¡Wow! Ahí está Así es tu salvación, Exi Venga, venga Pasarás el parkour Hacer lo que hago yo Ipo A shift justo en la esquina Al tope Y salta Venga, venga, venga Vamos, chicos Muy buena, Ipo Vamos, Ipo Y ahí llegó, Ipo Vale, vamos a ver si a Exi le sale Vamos, Exi Tú puedes Ahí va, Exi Muy buena, Exi Y ahora el último salto ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Cacho de troll! Bueno, nivel número 9 Dice Esta fase es graciosa Y se spamea la barra de espacio Para ganar una velocidad Que te haga saltar 8 bloques Pues venga ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! Esto es muy chungo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi! ¡Oh! ¡Yo vuelvo para te cae! ¡Yo vuelvo para te cae! ¡Oh! ¡Oh! No llego, tío ¡Eee! ¡Espérate! Espérate, creo que ya tenemos que hacer Vale, vale, no, no Espérate ¡Oh! ¡Maldito Esi! ¡Me han enviado, tío! ¡Esee, espérate! ¡Esee, Esee! ¡Te lo joto con! ¡Te lo joto con! ¡Esee! ¡No! 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 Bueno, se me ha ocurrido Una forma de pasarnos este nivel ¡Esee! ¿Vale? Tú te tienes que quedar Ahí parado Simplemente haciendo para adelante ¡Ay, ay! Y ahora nosotros dos Vamos a intentar pasarnos ese nivel ¡Venga, Ipo! ¡Dale espacio! ¡Oh! ¡No hemos hecho trampa, eh! ¡No hemos hecho trampa! ¡Y ahora voy yo! No, pero ¿qué hacéis? ¿Y por qué? ¡Ay, ya iba a ayudarlo! Por un bulto para atrás Mira, si ya no hemos pasado ya todos los niveles ¡Ipo, venga! ¿Te lo podrás pasar? Bueno, yo creo que ya con esto Podemos ir andando en el episodio de Parkour A ver si Ipo se lo consigue pasar Parece que va a estar bastante bastante Yungo Es de esto de que Lo tienes que hacer perfecto Para pasar este nivel Que son mongolos Y Esee se ha caído ahora Vale, pero no os peguéis entre vosotros A ver, decidiros ¿Quién va a pegar a quién? Vale, Esee, ahí va Ipo, Ipo, Ipo ¡Uy! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 No me pegué, no me pegué ¡Vamos! Ahora, ahora ahí sí que llegamos Así que bueno Yo creo que vamos a darle al botón Y bueno Si este vídeo supera los 8000 likes ¿Vale? Subiremos esta última parte del Parkour Con el último nivel Que madre mía Esto plantea ser súper, súper complicado Así que bueno, Platanita Es verdad Espero que te hagas muchísimo Este vídeo de Aprendiendo Parkour en Minecraft Con risas número 3 Voy a dejar un súper like Y si está teniendo en el canal de Esee Y de ahí por abajo en la edición Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta otra vez! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao!